Prohibido dar un paso Sin lo que te está pasando Cada loco con su tema Cada cuando a su manera Tratando de evitarse Y en ese envidio Tu mundo traje Mira que se duele un montón Cuando cuento un bien y pego un jalón Y uno va bajando y bajando Alas en tu brazo Muchacho Alas pa' ver O no pa' Pase lo que pase Ya tiempo hace Que vienes sin que valse La torre La torre Van a quemarla Yo te lo dije Te van a quemar la torre Van a tumbarla Y aunque no creas en nada Te van a soltar La fiera Prohibido dar un paso Ya no eres lo que era antes Entra a tu naturaleza Una fiera y también sorpresa bailando Y en ese olvido ¿Qué tal? Tu, 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 tu mágico Mira que él sabe un montón Eso le pasa de tanto El alabón Quemando Quemándose Alas en tu brazo Muchacho Muchacho A la pavendo Poca Muchacho 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 Correcto Muchacho Dennis Muchacho 很多 Ya no te vas房 Ya te lo dije, Tijuana, 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 Tijuana Y aunque no creas, Tijuana, Tijuana, Tijuana Vamos a quemarla, Yo te lo dije, Tijuana, 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 Tijuana Vamos a quemarla, Y aunque no creas, Tijuana, Tijuana Y aunque no creas, Tijuana, Tijuana Lo que estaba encerrado se abre, Salir de los límites, Salir de lo mental Salir de los límites emocionales, Salir de todo límite, Abrirse